Ahora sí, van a llegar y van a hacer un río aquí. Hoy en helicóptero, eh, con tal que no hay que mover. Tito, échame el azúcar. Eso, que no tiene las zapatillas después, eh. Tito, échale el azúcar allá a Tino, joder. Compórtate, hostia. Caray, yo ya no llego al café, tío. Tino, va. Vale, Tino, ¿qué? A la luna, caray, la tierra, ¿qué es eso? La luna, la tierra. Berto, aparta. A Berto, que se aparte. La luna. La luna. Pero no es luna llena. No se ve bien desde ahí. Meterla dentro. Estaba pensando en algo maseroto. Es una paisana. Eso no, dígame. No, no, no. Ven, van a dejar el sol. Eso es un buen hito de mar. No, 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 no. Ahí veo caray. No, 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 no. Claro, joder. ¿Qué es así, Dios? No, joder. ¿Cómo que chivado? Es el fútbol, ¿eh? Esto va por el... Como la pusisteis la primera vez, como la pusisteis la primera vez. Tápalo, tápalo, después lo destapamos y está arriba. ¡Eso! ¡Mira cómo lo apoyamos! Aquí, apóyalo y abajo. Y se lo destapamos. ¡Bum! ¡La luna, hostia! ¡Ahora puedes venir a verlo, joder! ¡Qué marro de abajo, señor! ¡No haces más que censurar! ¡No haces más que censurar, meti! ¡No haces más que censurar, meti! ¡Viene el tiburón que nunca encuentras a lo ando en busca! ¡Busca su presa, amor! ¡Ya llegó, ya llegó el tiburón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es la manera de mover la X? ¡Engancha a los geas que parece una reposa afercada! ¡A cuenta de feo! ¡Aquí estás conmigo! ¡Aquí estás conmigo! ¡Aquí estás conmigo! ¿Sabes? Quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido ¿Sabes? ¿Qué soñaré? Si no estás, que me despierto contigo ¿Sabes? ¿Qué quiero más? No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos sin tu voz ¡Gracias! 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 ¡Estás para ahí! ¡Estás para ahí! ¡Hostias! ¡Si yo estuviera! ¡Gracias! Ibas todos los días a la barra. Ahí va, ahí va. Está como una puta acá. Ese cruz de ahí, no me gustó nada, eh. Me encanta. Que pasó por la polla por la oveja. Que pasó por la oveja, eh. Que va. Que va. Que va. Que va. Ah, inconsistente. Es un beso. Que carasco. Venga, un solito para acá. Ahí va, ahí va. Ahí va, Miguel. La sentidora, el salto. Ahí va, el salto. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Todo! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Qué bueno, el helicottero es bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!